Ya feliz de Belén, majestuosa de la larga montaña, que te dio por Manuel del Señor, que te dio por Manuel del Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, que promete futuro esplendor, y ese mar que tranquilo te baña, que promete futuro esplendor. Dulce patria, recibe los votos, con que chile cruzarás puro, y o la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. Y o la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. Nuestros nombres valientes, soldados, que ha vencido de Chile sostén. Nuestros pechos nos llevan grabados, lo sabrán nuestros hijos también. El asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. Hala siempre tirado temblal.